hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinoxel spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear lo que viene siendo su dispositivo de android que tenga el patrón si por alguna razón se les ha olvidado les voy a enseñar un método infalible súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos bueno chicos para poder realizar el desbloqueo de nuestro celular android con patrón vamos a utilizar nuestro programa llamado tinoxel for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de registrar la licencia le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta for you key for android nos da dos opciones podemos quitar bloqueo de google en caso tal de que tengamos un dispositivo con ese problema es inconveniente y también tenemos la opción de quitar el bloqueo de pantalla el patrón que es la opción que a nosotros nos interesa le damos clic allí y aquí el programa nos da dos opciones podemos quitar bloqueo de pantalla sin perder datos tengan en cuenta de que esta función solamente es exclusiva para algunos dispositivos de samsung algunos modelos antiguos pero nosotros nos interesa esta función que dice quitar bloqueo de pantalla entonces vamos a seleccionar esta opción y ya acá nos detecta el dispositivo conectado obviamente nuestro teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb ok para que detecte lo que viene siendo la marca del dispositivo luego le damos clic a la opción que dice quitar ahora aquí bueno nos indica que va a borrar toda la información le damos en continuar le damos al botón verde que dice sí para continuar y bueno aquí va a recopilar primero la información necesaria esto es súper pero súper importante entonces bueno vamos a seguir todas las instrucciones lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo tal cual como nos indica el programa vamos a apagar lo que viene siendo nuestro celular nuestro dispositivo de samsung es lo primero que tenemos que hacer luego de que el dispositivo se haya apagado vamos a presionar los tres botones que nos indica el programa que para este modelo o para esta marca sería el botón de volumen arriba el botón de inicio y lo que viene siendo el botón de encendido y apagado los tres botones lo presionamos al mismo tiempo y lo presionamos hasta que aparezca el logo de samsung cuando aparezca el logo de samsung vamos a soltar los botones y cuando soltemos los botones en teoría ya debemos de poder entrar en el modo recuperación que es este modo que ustedes están viendo en pantalla el logo de android de igual manera recuerden que el programa de for you key for android nos da las instrucciones que tenemos que realizar para poder continuar con el proceso entonces solamente sería cuestión de seguir estos pasos al pie de la letra ok ya cuando realicemos todo todo esto le damos clic al botón verde que dice siguiente entonces cuando estemos en esta pantalla nos podemos desplazar con los botones de volumen entre las distintas opciones y podemos confirmar con el botón de encendido y apagado la opción que nosotros deseamos escoger ahora voy a sacar un poco el dispositivo para que vea más o menos a las opciones que aparece aquí tenemos que irnos hasta la sección que dice white data factory wizard ok cuando esa opción esté marcada que en este caso la tenemos en tercera posición vamos a presionar el botón de encendido y apagado para confirmar ahora vamos a desplazarnos hasta la opción que dice yes para confirmar esto lo hacemos con los botones de volumen y luego le damos clic al botón de encendido y apagado para confirmar ok aquí como pueden observar se está formateando la información aquí dice que la información ya se ha formateado y se ha completado entonces ya sería cuestión de reiniciar el dispositivo para eso simplemente vamos hasta la opción que dice reboot system now generalmente es la primera opción esa opción la marcamos y seleccionamos esa opción con el botón de encendido y apagado y ya esperamos a que el dispositivo se reinice una cosa bastante interesante es que ya luego de realizar todo esto aquí el programa nos indica de que la eliminación del bloqueo de pantalla se ha realizado con éxito entonces como se ha eliminado el patrón se ha desbloqueado el dispositivo ya podemos darle clic en aceptar y ya podemos cerrar el programa si así lo deseamos ahora vamos a continuar el resto del proceso y bueno chicos ya después de que se haya reiniciado el dispositivo el teléfono sería cuestión de configurarlo seleccionando el idioma aquí nos conectamos a una red wifi luego le damos en siguiente aquí configuramos lo que es la fecha y la hora le damos en siguiente a continuación aceptamos los términos y condiciones en caso tal de ser necesario le damos clic en siguiente a continuación configuramos una cuenta de google si lo deseamos en este caso no la vamos a configurar de momento aquí podemos configurar lo que viene siendo el gps los servicios de localización podemos colocar el nombre de la persona a la que le pertenece el dispositivo le damos en siguiente y podemos en este caso colocar una cuenta de samsung al menos en este dispositivo no lo vamos a hacer tampoco vamos a omitir este paso y ya le damos en finalizar y ya como se pueden dar cuenta tenemos acceso nuevamente al dispositivo que resta que falta falta configurar un patrón un patrón nuevo o un código de seguridad para eso nos vamos hasta los ajustes nos vamos hasta la opción de pantalla de bloqueo vamos a seleccionar bloqueo de pantalla seleccionamos un patrón y en este caso vamos a colocar un patrón que sea fácil de recordar para nosotros pero difícil de adivinar para los demás según el modelo o el dispositivo seguramente vamos a necesitar configurar también un código pero bueno ya eso va a depender del modelo como tal configuramos un código y listo recuerden que el código también tiene que ser difícil de adivinar para los demás y fácil de recordar para nosotros y ya tenemos el dispositivo nuevamente podemos restaurar una copia de seguridad de la información si la tenemos para recuperar la información pero ya vamos a poder desbloquear el dispositivo con patrón sin ningún inconveniente de esta manera así que espero que les haya gustado recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tíno ser español si les ha gustado el vídeo opción de un like me gusta y no se estamos viendo en la descripción muchas gracias y hasta ahora y hasta ahora y hasta ahora y hasta ahora